Música Se publica en esta fecha la importante obra Fundamentos del Socialismo en Cuba Su autor, Blas Roca Calderío Plasmó en el ensayo el Programa para la Liberación Nacional y el Socialismo Constituyó esta obra un éxito sin precedentes en Cuba Y una demostración de la conciencia y organización Alcanzada por la clase obrera Cuando se trasladaba desde Matanzas hasta La Habana El doctor Carlos Rafael Rodríguez fue agredido por agentes de la CIA Uno de los atacantes fue muerto por la escolta Música Antonio Núñez Jiménez es considerado el cuarto descubridor de Cuba Se incorporó a la lucha del ejército rebelde y obtuvo el grado de capitán Al triunfo de la revolución es nombrado director ejecutivo del Instituto Nacional de Reforma Agraria Y ayudante del Che Posteriormente asume distintas responsabilidades revolucionarias Es considerado el padre de la espeleología cubana Fue nombrado presidente de la Academia de Ciencias de Cuba Creó la Fundación de la Naturaleza y el Hombre Se destacó en el área de la investigación geográfica y arqueológica Desarrolló expediciones con importantes aportes y descubrimientos Para el conocimiento de la geografía cubana y del mundo Fue nombrado presidente de la Academia de Ciencias de Cuba